Deportes, patrocinado por Station Casinos SDN Sports. Descarga la aplicación hoy. Los atléticos de Oakland y funcionarios del área de la Bahía se reunieron el jueves para hablar sobre una posible extensión del contrato de arrendamiento del Coliseo de Oakland. El actual acuerdo expira al final de la temporada 2024 del Béisbol Liga Mayorista. Una extensión permitirá que el Coliseo continúe siendo la sede del equipo antes de que su potencial nuevo estadio en el Strip de Las Vegas esté listo en el 2028. El Coliseo es uno de varios inmuebles que los atléticos están considerando como hogar temporal antes de mudarse a Las Vegas.